Esa es la formación que presenta el Real Madrid en el día de hoy con Casillas en la puerta, Ramos, Pepe, Carballo y Marcelo en la defensa Kedira y Xavi Alonso y después los cuatro de delante Ozil, Di María, Benzema y Cristiano Ronaldo Están dos de los porteros de la selección española Iker Casillas y Víctor Valdés El otro está en Liverpool, que es Pepe Reina Está el saludo de rigor con el trío arbitral y vamos a ir enseguida con la formación que presenta el Barça para este día El Barça con Víctor Valdés en la puerta Veremos en defensa Adriano, Avidal, Mascherano y Alves En el centro del campo Iniesta con Thiago y Keita Es un centro del campo inédito del Barça Y por delante Alexis, Messi y Villa El chileno Alexis Sánchez que debuta con el conjunto Blaurana para el día de hoy Va a comenzar el choque enseguida Ahí está el Real Madrid, a la izquierda Vemos a José Mourinho El Real Madrid a la izquierda, la imagen El FC Barcelona a la derecha Bueno, pues se va a guardar un minuto de silencio en la memoria de la hija De un directivo del Real Madrid, Comerciendo Santa María Fallecida recientemente El Real Madrid a la izquierda, la imagen Minuto de silencio en el Bernabéu Que se ha respetado Por parte de los 85.000 seguidores que hoy llenan este recinto Hoy tenemos a Cristiano Ronaldo Vamos a ver cuál es el debut de Alexis en el día de hoy Vamos a ver cómo le va con sus nuevos compañeros Después de llegar aquí al Barça procedente del Udinese Comienza este partidazo en el Bernabéu Ha puesto la pelota en juego el Real Madrid Ahí está Pepe, abre Pepe a la izquierda La pelota para Marcelo Intentaba combinar Marcelo con Benzema Va a cortar Alves, va a jugar el Barça Alves que ha retrasado para Mascherano Espera Vidal por la izquierda Adriano como lateral Mascherano y Vidal son los centrales Adriano aquí en la izquierda Alves en el lado derecho Avanza Vidal Un momento en el que se estaba metiendo en un lío Vidal ha tenido que retrasar la pelota Y se equivocó porque se la dio directamente Ozil Ozil juega con Benzema Por delante estaba Di María Pelea Benzema Atik se ha tirado al suelo a Quedira Pero se va a llevar la pelota Iniesta para el Barça Iniesta con Villa Corre Villa Mete el pie a Quedira A punto de controlar Thiago Ha perdido Thiago la pelota Se la va a llevar Cristiano Ronaldo Se intenta ir con toda velocidad Golpea a Quedira Ya abre a la izquierda Balón para Cristiano Ronaldo Ahí está Ronaldo Frente el Alves Avanza Ronaldo Ya está muy muy marcado Ronaldo Ya ha terminado por perder el balón Comienzo fulgurante Manolo Si además creo que están muy presentes Los cuatro partidos que jugaron hace relativamente poco Y el conocimiento que hay De la manera en que plantean Los clásicos ambos equipos Está muy presente Comenzado el partido con muchísima intensidad Ahí ha tocado Quedira También Marcelo Al final recibe Benzema Tiene cerca Di María Golpea a Benzema Primer disparo a puerta del partido Va a ser córner Ha tocado en la defensa Saque de esquina Primer córner del partido Será para el Real Madrid Ahí vemos a Benzema Rapidísimo La pelota de Ana Vidal Se va a córner Saque de esquina Para el conjunto blanco Primer córner del partido Por ahora lo que hemos visto Es que el Madrid Por lo menos En lo que va de partido Que es relativamente poco Está intentando Que el Barça No tenga posesiones largas Que pierda el balón Con cierta facilidad Es Ozil el que va a sacar Este El que ha lanzado ese córner La pelota rechazada Otra vez para Ozil Una vez había Golpeado ahí en el medio Xavi Alonso Y bueno De momento Empujando mucho el Madrid Gerard Recordando quizás El partido de Copa del Rey Del año pasado Que como todos recordamos Empezó con muchísima intensidad Por parte del Madrid Como ha dicho Manolo Sin dejar al Barça Posesión Que es lo que busca Tener el balón Y buscar así Posesiones de ataque Ahora se ha salido muy bien Con la pelota el Barcelona Que va a jugar ahí con Thiago Va a pitarte ese ir a falta Falta a favor del Barcelona La acción de Marcelo Primeros dos minutos de juego Casi tres Cero cero Iniesta Primer partido Encuentro de ida De la Supercopa de España Se busca el primer Supercampeón de la temporada No llega Iniesta Ahora sí Después de que tocara Villa Balón largo de Iniesta Ahí corre Alexis Pero toda la ventaja Va a ser para Iker Casillas Primer balón Que ha llegado hacia el área Del Real Madrid Ha tocado Casillas En corto Con Pepe Acude Iniesta La presión Pepe que Definitivamente Jugando como central Después de Lo que había realizado Mourinho En los partidos De la pasada primavera De meter a Pepe ahí en el medio Esta vez no La ha colocado de central Ahora la jugada De Cristiano Ronaldo Que ha forzado el córner Segundo saque de esquina Para el Madrid Ahí tenemos a Ronaldo Ante Alves Mete el pie Alves La pelota por la línea de fondo Es córner Para el conjunto blanco Es el segundo córner En tres minutos Del Madrid Veamos a Cristiano Ronaldo A Carballo Dentro del área Quería llegar Marcelo No, el disparo No va a salir No, no No ha salido Benzema Ha controlado Benzema No llegó a salir la pelota La fe de Benzema Ha favorecido ahora el Madrid Toca Benzema Que dira la pelota rechazada A punto de meterse Cristiano Ronaldo Fuera de juego Y será saque de banda Para el Madrid Otra de las De las consignas Que yo creo que tiene El Madrid para el día de hoy Es salir bien De esa presión Que a la que somete El Barça A los rivales Cuando intentan Iniciar la jugada Ahí recuperan Mucho balón Les pilla muy cerca Del área rival Y son realmente peligrosos Esa yo creo que es Una de las consignas Si se pierde Que se pierde arriba Y que todas las jugadas Terminen con lanzamiento Pero que terminen arriba Justo lo que acaba De hacer ahora Di María Ya ha terminado la jugada Con ese lanzamiento Ahí tenemos a Guardiola De pie Estamos observando Como el Madrid No deja salir Controlando al Barcelona Estamos jugando Están jugando En campo del Barça La mayoría de De tiempo del partido Y bueno Es lo que comentamos Que el Madrid Intienda que el Barcelona No tenga posesión Yo creo que Messi En esta posición De falso 9 Intentará bajar Un poco hacia otro El campo Para ayudar A que se construya Un poco más Es Adriano El que se llevaba La pelota Pero antes había Habido falta A Iniesta Falta a favor Del FC Barcelona También se levanta José Mourinho Que ahora mismo Habla con Benzema Uno de los jugadores De moda En este Real Madrid Al menos en la pretemporada Y Guardiola Muy pendiente Sobre todo De la defensa Esta dupla En el eje central Formada por Mascherano Y Avidal Y también va dando Consignas Y sobre todo Mucho ánimo Alexis Sánchez En su debut Con el Barcelona Los dos puestos en pie En el área En la zona técnica Y ambos con manga corta Víctor Valdés Para Avidal Pelotazo largo De Avidal Ahí va a llegar Sin problemas Pepe Que controla Como han visto Con el pecho Pepe atrás No se complica Juega con Casillas Presiona Messi Messi Casillas Pelotazo largo De Casillas Ahí va a llegar Mascherano Ha tocado Mascherano Vamos a ver Quien controla En el centro del campo Bueno pues al final Lo va a hacer Quedira Juega Quedira Con Sergio Ramos Ya ha recuperado Que no llegó Ahí está controlando Iniesta ante Quedira Presiona el alemán Intentando quitarle La pelota a Iniesta Pero no lo consiguió Tiago con Keita Este para Mascherano Otra vez Tiago Futbolista Que está viviendo Un verano extraordinario Ha sido campeón de Europa Con la selección sub-21 Ha debutado Con la selección española Y hoy Está en el equipo titular Del primer partido oficial Del Barça Es Iniesta También un jugador Que no ha tenido Apenas vacaciones Y que está en un momento De forma diferente Al resto Si Andrés ha jugado Muchos de los partidos Tiago decía Tiago Alcántara Si Creo que es la confirmación Que todos Los que lo conocíamos De hacía tiempo Pues veíamos En el posible jugador De primer equipo Y querías decir algo Sobran de Iniesta Creo que es de los jugadores Que ha jugado Más o menos Esta pretemporada También Entonces A diferencia Quizás De jugadores Como Busquets Como Xavi Como Piqué Que hoy no juegan Pues bueno A ver que pueda Importar muchísimo Como siempre hace Ha habido un pequeño lío Ahí con el saque De banda Al final fue para el Barça Juega Alves Le está pidiendo la pelota En el centro del campo Iniesta Recordemos un Barcelona Que ha dejado fuera Busquets A Pedro Balón largo de Sergio Balón largo de Sergio Ramos Para el control de Ozil Ahora metió el pie Keita Ha dejado pasar Casillas Así que será saque de porte Una pelea importante En el medio campo Por cada balón Sí Benzema Salvado Víctor Valdés Ha salvado Víctor Valdés Al FC Barcelona De recibir el primer gol Después del remate De Benzema Al pase de Cristiano Ronaldo Ahí tenemos el centro Como llega Benzema El balón picado Y la mano Que ha metido Víctor Valdés Para evitar el primer gol De la Supercopa No llega a rematar Con claridad No Le sale excesivamente picada Y le da la oportunidad A Valdés De sacarla La oportunidad Ahí para el Real Madrid Otra vez en el salto Benzema Ojo al disparo Ahora de Sergio Ramos Parecía que ese balón Iba adentro Pero ha acabado En saque de banda Ha acabado En saque de banda Apuros para el Barça En el Bernabéu Sí La verdad que el Madrid Está apretando fuerte Gran ocasión de Benzema Pase de Cristiano Creo que es una muy buena jugada Y también muy buena mano De Víctor Valdés Paradón ha hecho ahí El guardameta del Barça En el remate de Benzema Cuando está jugando Ozil Ozil para Sergio Ramos Este es Kedira Fuera de juego de Benzema Ha levantado el banderín El asistente Indicando fuera de juego Del autor del remate Este es el momento Más peligroso del partido Ahí está la jugada Y la posición de Benzema Sí, está un metro delante Sí Un Benzema que ha marcado Ocho goles en la pretemporada Y ha jugado 436 minutos Ya decíamos Uno de los jugadores De moda en el equipo blanco Y veíamos ahora Guardiola Haciendo de gestos A Víctor Valdés Albert Sí, sobre todo Que no se precipiten en defensa También ha Ha mandado al orden En este caso a Vidal En un desplazamiento Sobre todo Que no se compliquen Porque el Madrid En este caso Cuando recupera el balón Monta el ataque En apenas escasos segundos Envío largo de Marcelo Mano Mano de Di María No vale Ha controlado con la mano Di María Sale Víctor Valdés Y reclaman mano Sí Reclaman tarjeta Lo que pasa que Bueno Hasta hoy La tarjeta es cuando evitas Una jugada del contrario No cuando tú te ayudas Con la mano Para intentar jugar Lo que pasa que eso Como es tan Tan difícil de interpretar A veces Sobre las manos Existe demasiada Posibilidad de interpretación De interpretación En este caso Ha sido voluntaria Pero no ha afectado Al juego rival Y reprimiendo a Piqué Que se levantó Como una exhalación A protestar al colegiado Y le comentaron Desde el propio banquillo Que no se moviera Que estuviera tranquilo Ahora le han pitado Lo mismo a Alexis No Eso no lo que comentábamos Depende de la jugada Siempre esa interpretación Del árbitro Pero bueno Tenemos que ver Donde se produce esta mano Si es en tu área O en el área contraria Y depende de que De que tipo de jugada Para sacar tarjeta Intentaba controlar Cristiano Ronaldo Luego llegó Alves Para mandar la pelota Por la línea de banda El saque de lateral Para el Madrid Se ha llevado ahí Una patada Salve Alonso Envía a Adriano Fuera Se ha llevado Una Una acción De Alexis En el tobillo De la pierna derecha Ahora mismo Está tendido Sobre el terreno del juego El futbolista del Real Madrid Y le dice Thiago Que lo siente Bueno parece que no pasa Mayores Ya se levanta Xavi Alonso Vamos a ver ahí La acción de Alexis Con Xavi Alonso Parece más fruto Simplemente de la inercia Bueno Hay contacto Pero no Pequeño contacto Pero no parece Gran cosa Lo que sí que vemos Un poco que se está calentando Ya El ambientillo Está claro que Hay algo en juego Y está súper claro Que se están enfrentando El Real Madrid Y el Barcelona Empezamos a recuperar El aroma De la tensión De los últimos tiempos Si es Deportiva No pasa nada Bueno Todos tenemos muy presentes Los cuatro partidos Tan seguidos Que vivimos Y la intensidad Con los que lo vivimos Con lo cual Con un recuerdo Tan cercano Pues Hoy se vive En este ambientazo De estadio Y bueno Lo que decíamos Madrid muy motivado Usando quizás Las armas Que le fueron muy bien En la Copa del Rey Bueno Barcelona sin encontrarse Del todo cómodo En el terreno de juego Ahora es Iniesta El que sale en esa acción La pelota en poder de Villa Villa perseguido por Sergio Ramos Ha tocado Villa Se encontró con Sergio Ramos Es Di María Buen pase de Di María Pelota para Benzema A Benzema le acompaña Ozil Sigue Benzema Y que balón le ha metido Ozil 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 Ha marcado el Real Madrid Gol De Ozil Minuto 12 Casi 13 De juego De la primera parte El primer gol del Madrid Sensacional El servicio de Benzema Y la resolución De Ozil Para anotar el primer gol Del choque Real Madrid 1 Barcelona 0 Se adelanta el Madrid En la Supercopa Ha sido Ha sido una jugada Casi de tiralíneas El desmarque de Benzema Ha sido fantástico El cómo maneja En el Con el balón pegado al pie Y el defensa Intentando cortarle Cómo maneja El tempo Ha sido fantástico Y el pase Es una asistencia Clarísima de gol Yo creo que Gran parte del mérito De este gol Lo tiene Benzema Que ha saltado Todo el banquillo Del Real Madrid No os podéis imaginar Todos No ha faltado Ni un jugador Y el propio José Mourinho A la cabeza Ya lo decíamos Benzema Cristiano Ronaldo Y Osil Un tridente de lujo En este Real Madrid Benzema confirmando Quizás la La gran pretemporada Que había hecho Como dice Bueno Sanchis Una gran jugada Gran asistencia El tiempo fuera de juego Bueno Osil en esta zona Dentro del área Pues es prácticamente Imparable Fallan muy pocas veces Que ha definido De forma magistral Benzema Que está haciendo Una gran pretemporada Con el Real Madrid Pelota robada Cristiano Ronaldo En el disparo Víctor Valdés Ha detenido Víctor Valdés Dominando de momento Esta supercopa El Madrid Le está costando Al Barça Salir de su terreno De juego En estos casi 15 minutos Que llevamos De choque Ya se alteró El marcador 1-0 Ahí estaba el balón Para Alexis De momento No ha podido Profundizar allá Por la banda De Marcelo Cuando juega Al Barça Entró también Muy poquito En el juego Messi Este es Iniesta Messi que no ha jugado Ni un partido Hasta ahora Solo se ha entrenado Desde que se incorporó De las vacaciones Es Avidal Que recibió de Adriano Avidal en corto La pelota para Mascherano Y ejerciendo una vez más De central Le presiona Benzema Mascherano Para Víctor Valdés La defensa del Madrid Muy adelantada Cerquita de la Línea central del campo Es Alves Metió el Barça El Barça en el saque de banda Este es Avidal Avidal con Iniesta Intentando entrar en contacto Con la pelota Iniesta Se le ha echado encima Quedira Roba Quedira Está robando muchos balones Ahí el Madrid Alonso Xavi Alonso para Di María Corre Di María Tiene que salir Adriano Llegó Adriano Y el árbitro Dice que es fuera de banda Para el Barcelona Saque de banda Para el Barça Hemos cumplido ya El primer cuarto de hora De la Supercopa Ha marcado Zil Real Madrid 1 Barcelona 0 Total en el Bernabéu Ahora habla José Mourinho Con Pepe y Carballo No quiere que se distraiga Ni un solo momento Las instrucciones De los dos técnicos Tanto de Guardiola Como de Mourinho Llegó Sergio Ramos Ahí Pero en realidad Para entregarle la pelota A Víctor Valdés Que como han visto Se la ha dejado a Mascherano Mascherano con Thiago Este para Vidal Que balón se ha jugado Ahí a Vidal Adriano Fíjate la presión De Di María Di María y a Vidal Al final ha salido A Vidal con la pelota Ahí está el Internacional francés Ahora es Adriano Se lanzó al suelo Di María Muy motivado El Real Madrid En el partido El salto de Benzema Va a llegar Quedira No controló No pudo controlar Iniesta Este es Cristiano Balón para Marcelo Exposición fuera de juego Es fuera de juego No vale Ha levantado el banderín El asistente Indicando el fuera de juego El problema de tardar En levantar el banderín Hasta que no llega al balón Pues justito Hay que ver la posición De Adriano Exacto Porque Adriano Estaba casi en línea Justito Si que crea conflicto El que se deje Seguir la jugada Hasta que muestre Intención de tocar el balón ¿Verdad? Porque parece que va a dejar seguir Esa es una norma Que a veces Induce error Y hemos visto ahora El diálogo entre Guardiola Y Tito Vilanova Su segundo Tocó Marcelo Recupera la pelota El Barça Es Alves Alves con Mascherano Y este con Víctor Valdés A Vidal Adelante la pelota A Vidal Ahí juega Iniesta Iniesta siempre tiene encima Alguien O es Quedira O es Ozil O es Xavi Alonso Es que con el equipo Que tiene hoy El Barcelona Iniesta y Thiago Parecen ser a priori Los dos jugadores Que tienen que enlazar Defensa con ataque Con Keita ahí En el medio Alexis y Villa En las bandas Y Messi como Delantero centro En esa posición Que tanto le gusta a Messi Si Thiago y Iniesta Tienen que ser Los dos canalizadores Del juego Pasa que tienen A dos jugadores Como Xavi Alonso Y Quedira Presionando muy cerca Con lo cual el Barcelona No tiene esta línea De centro del campo Con un juego fluido Keita tampoco es un jugador Del estilo de Busquets Jugador mucho más defensivo Y no está enlazando Con los delanteros Aplausos para Benzema En el Bernabéu Corría por esa pelota Cristiano Ronaldo También Alexis Pues será fuera de banda Para el Barcelona Resoplando Moureño Va a poner la pelota En juego Alves Adelanta Alves Para Alexis Metió el pie Marcelo Ahora va a recuperar La pelota al Real Madrid Saque de banda Para el conjunto blanco Muy rápido Marcelo Buscando a Ozil El que llega es a Vidal A Vidal con Víctor Valdés Toca a la derecha Víctor Valdés Se movió el marcador En el Bernabéu En este primer partido Encuentro de ida De la Supercopa Ganando el Real Madrid Por 1 a 0 En un partido Que había levantado Mucha expectación Y que yo creo que De momento No está decepcionando Ha tocado Di María El despeje De Avidal Ahí corre Alexis Pero toda la ventaja Es para Iker Casillas Apuntamos solo Un lanzamiento a puerta Y con escaso peligro Del Barcelona Uno de los grandes méritos Que está teniendo El Real Madrid hoy Por ejemplo Esta jugada Aunque recupere El Barcelona En defensa Se ve obligado A sacársela de encima Porque hay una presión Muy cercana Y cuando el Real Madrid Recupera Lo que está consiguiendo Que le costaba mucho En otras temporadas Es mantener el balón Por esa presión Tan inteligente Que hace el Barça Nada más perder su balón Tal vez de los partidos Madrid-Barça Donde el Real Madrid Efectivamente Cuando recupera el balón Más cosas sabe hacer con él Bueno pues ahora Cayó Marcelo En ese salto Dice el árbitro Que ha habido falta De Alexis Así que el balón Será para el Real Madrid Ahí avanza ya Cristiano Ronaldo Zil está en el área Sigue Cristiano Corner Va a ser saque de esquina Les está costando mucho Los jugadores del Barcelona Frenar a Cristiano Ya en la banda izquierda Ya saben que mañana Lunes 15 Dos nuevos episodios De estreno de la serie Del verano Plaza de España Será las 10 y cuarto Una hora menos en Canarias Aquí en la 1 Dos episodios De Plaza de España Tercer córner Para el Madrid Ahí vemos otra vez A Ronaldo A Sergio Ramos Vamos a Carvalho Esperando este balón La pelota demasiado abierta Corre Benzema No va a poder evitar Que el balón se vaya Por la línea de lateral Así que Recupera el Barça Benzema enchufadísimo También en toda la pretemporada Y por lo que estamos viendo También en este partido Ahí en el saque de banda Adriano Ha jugado Adriano Problemas ahí para Keita Ante la presión de Kedira Falta Veo difícil que el Madrid Aguante 90 minutos En pleno agosto Con la presión Y con lo que está Con lo que está corriendo Creo que es muy meritorio Que los primeros 20 minutos El Barcelona prácticamente No ha tenido ninguna posesión larga No se ha acercado Al área contraria Y bueno Esto requiere En pleno mes de agosto Como he dicho En un mes de pretemporada Mucho esfuerzo Lo que decíamos Están jugando La mayoría de jugadores Que el año pasado Terminaron jugando la temporada Pero una de las cosas Que tiene hoy A favor el Madrid Es que de los 6 jugadores Que juegan por delante De la defensa Los 6 tienen el compromiso De hacer un pequeño esfuerzo En favor de la táctica Del equipo Está claro que Benzema Cristiano No van a desplegar El mismo juego defensivo Que Quedira Pero una parte de ellos Hace que el conjunto Funcione muy bien Quedira está trabajando Mucho bien la presión Ahora no ha podido llegar Sergio Ramos Manolo Sanchis Ex del Real Madrid Gerard López Ex del FC Barcelona Comentando el partido Aquí en la 1 Este encuentro De ida de la Supercopa Adelantado a Vidal Para Keita Juega Adriano Atrás para a Vidal La pelota ha tenido que llegar A Víctor Valdés Víctor Valdés A Vidal Presionaba a Yofil Ahora Adriano A Vidal Vamos a ver al final Si saca o no saca La pelota del Barça Y se acercaba a Benzema Víctor Valdés Al final ha golpeado Víctor Valdés La pelota de Alexis Alexis Alves Ahora sí está el Barça En el terreno de juego Del Madrid Aunque Alves ha perdido La pelota Dice Teseira Que ha habido falta Insisto Guardiola Una y otra vez En la salida del balón Desde la defensa Le está costando mucho Al Barça Que recordemos Apenas lleva Cuatro días Con el grupo completo Entrenándose De cara a esta competición El jueves El jueves pasado Cuando se entrenó Por primera vez con todos Ahí corre Cristiano Ronaldo Que se va al suelo Reclama una falta Vamos a ver Que indica Teseira En todo caso La pelota será Para el Real Madrid Y se enfada Mourinho Con los árbitros No le ha gustado Esta última decisión Y le dice Caranca Que se siente Y se tranquiliza Un poquito en el banquillo Ahora le manda Caranca a Mourinho Le aconseja Fuera de banda Para el Madrid Va a poner la pelota En juego Marcelo Acudía a recibir Que dira Sin embargo Marcelo Adelanta Ha tocado Keita Ahí corre Mascherano El lanzamiento De Mascherano Se va por la línea De banda La pelota Para el Madrid Vamos ahí A parte del Banquillo madridista Con Kaká Con Higuaín Recordemos que En el banquillo De El Real Madrid Está Nadal Como portero suplente Con Kaká Cuentrao Arbeloa El francés Varane Que es central Higuaín y Callejón Están todos Algunos de los fichajes De este verano Están todos ahí En el banquillo Mientras que En el del Barça Junto con este hombre Con Xavi Están Pinto como portero Con Piqué Busquets Pedro Fontás Y Jonathan Dos Santos Juega Villa Ataca el Barça Villa atrás El balón en poder De Iniesta Iniesta tiene por la izquierda Adriano Adelante Iniesta Para combinar con Villa Otra vez Keita Otra vez Iniesta Mascherano Uy que problema de Mascherano Se le ha ido la pelota Fuera de banda Para el Madrid Mueve la pelota el Barça Pero sin demasiada profundidad O sin ninguna profundidad Y es Benzema Para Cristiano Ronaldo Otra vez Benzema Atrás Xavi Alonso Marcelo Presionado ahí por Alexis Posiblemente Si sea un trabajo Que Guardiola Le va a exigir Alexis Si Ella lo comentó En la red de prensa Previa al fichaje Que era un jugador Pues que Aparte de las dotes En ataque Pues también te ha ayudado Mucho el equipo en defensa Vaya control Extraordinario de Di María Aunque luego ha estrellado La pelota en Adriano Fuera de banda A un pase de tiralíneas A un pase de Fácil 40 metros De Xavi Lanzamiento ahí de Xavi Alonso Cuando ha sacado de banda Sergio Ramos Para jugar con Pepe Otra vez Xavi Alonso Sergio Ramos Sergio Ramos Atrás El que juega es Quedira Quedira con Xavi Alonso Ahí va a recibir Pepe Y Pepe que no Se complica la vida Y decide jugar con Casillas De nuevo la pelota De nuevo la pelota en poder Del Real Madrid Este es Quedira Quedira Cristiano Ronaldo Quería combinar de nuevo Con Quedira Vamos a ver ahí Cómo puede llegar A Vidal Que se fue al suelo Y ha habido falta Ha habido falta Está jugando también Con mucha fuerza Quedira Se queja Mascherano Se queja Alves Está Vidal en el suelo Ahí llega también Víctor Valdés El juego parado En el Camp Nou Albert En el Bernabéu Perdón En el momento en el que sale Gerard Piqué A calentar Vamos a ver si al final Se puede recuperar a Vidal Y aquí pueden ver El encontronazo De Quedira Que encontró La cara de Vidal Sí Ha sido Un juego peligroso Un juego peligroso Cuando menos Y hace media El calor en los jugadores Aprovecha Sergio Ramos Para echarse agua Agua Pepe y Benzema También Se aproximan a la zona técnica Ozil Empieza A hacer calor Y es que llevan ya Muchos minutos Esos jugadores Y muchos kilómetros Más de 50.000 En esta pretemporada El Real Madrid Guardiola que en este sentido Recordemos Un Barça que ha empezado A preparar la temporada Mucho más tarde Que el Real Madrid Un Guardiola que lo justificó Comentando que La temporada es muy larga Y prefería dar descanso A sus jugadores Aunque algunos de ellos Tipo Messi Pues en apenas tres semanas Ya han estado aquí Casi casi Podríamos decir Al 100% para jugar Ya lo pueden ver Que es titular Caso de Messi Caso de Alves Pero Guardiola insistía en hecho Debía priorizar en algo Y es que el Barça Puede disputar Entre el Mundialito La Supercopa de Europa Puede llegar hasta los 65 partidos Esta temporada El año pasado Los jugó todos En este caso 62 En todo el año Hemos visto el gesto de alegría Del banquillo del Real Madrid Con el gol de Ozil Ahí veíamos precisamente Ozil El autor del único gol del partido Vamos a ver Si se recupera Parece que sí A Vidal Del golpe que ha recibido De Quedira De momento No ha habido tarjetas Tampoco se Está siendo un partido Excesivamente Brusco Ha habido alguna Que otra Entrada fuerte Pero no creo que sea Un partido brusco Se prepara Piqué Albert Por si no puede recuperarse A Vidal Aunque No se da la impresión De que a Vidal Puede volver No, parece que es el golpe Se interesaba ahora Pec Guardiola Y nada Erika Vidal En cuanto lo estime Pertinente Teixeira Volverá al terreno Al juego Esto es lo que está haciendo Muy bien en Madrid Está presionando La salida del balón Tapando Los dos enlaces De tal manera Que el Barça Muchos de los balones Que intenta hacer Llegar arriba Lo hacen en pases largos Cosa que es poco habitual Para ellos A ellos les gusta Mucho más rasear Llevar el rondo De una parte a otra Del campo Y aquí lo que están haciendo Son pases largos Que tienen muchísimo más riesgo Sergio Ramos E Iniesta Ha tocado Iniesta Ahora el saque de banda Será para el conjunto blanco Estamos en el 28 Acercándonos a la media hora De juego De esta primera parte Este es Ozil Otra vez Ozil y Benzema El disparo de Benzema Víctor Valdés Ha blocado la pelota Víctor Valdés Ahí como han visto Muy cerquita Del poste izquierdo De su portería La combinación otra vez Entre Ozil y Benzema El disparo con la izquierda De Benzema De Karim Benzema Juega Alexis Alexis con Alves Los que ocupan la banda derecha Del conjunto blaugrana Ahora sí se marcha Alves Esperaba Alexis otra vez Por ese lado Tiago que llegó tarde Aunque ha habido falta Ha habido falta De Xavi Alonso Se ha recuperado De esos problemas Que sufrió el otro día Con la selección Un golpe en la pierna derecha Pero está en perfecto estado Ha llegado con fuerza Ahí Sabia Alonso Y al final Acabó haciendo falta Tiago Es Iniesta Iniesta perseguido Por Quedira Que va siguiendo A todos los centrocampistas Que tiene el balón Del Barcelona De nuevo Tiago Tiago con Alexis Alexis y Marcelo Muy habilidoso Alexis El chileno Para marcharse de Marcelo Mete el pie en Marcelo Y es saque de banda Para el Barcelona Esto es lo que se pide De Alexis Es el primer balón franco Que le ha llegado En banda Para poder encarar Y bueno Ya lo ha probado Pasa que Marcelo También es un jugador Muy rápido Y es un buen duelo Ahí en banda derecha Muy buena la acción de Alves Tiene que salir Pepe Controla Pepe Para el Real Madrid Controataque del conjunto blanco Aunque la salida de Pepe No es buena Va a llegar la pelota Vidal Ahí presionaba Benzema Juega Vidal Para el Barça A Vidal y Benzema Delante del balón Alves Alves con Alexis Mete el pie De nuevo Marcelo Y es fuera de banda Para el Real Madrid Media hora de partido ya Banda para el Real Madrid Está jugando con muchísima fuerza Otro balón largo Ahí va a llegar Víctor Valdés Víctor Valdés Con A Vidal Estaba presionando Di María De nuevo Víctor Valdés Está presionando Di María Dos jugadores del Barça a la vez Casi Víctor Valdés Demasiado alto No puede llegar Adriano Balón para Quedira El jueves 18 Se acerca el desenlace final De los Tudor Con dos nuevos episodios A las 10 y cuarto Aquí en la 1 Y en la 1 Estamos viendo este primer Gran partido del verano Es Pepe el que mete la pelota Problemas de A Vidal Reclaman algunos jugadores Del Madrid Que en el rebote La pelota la dio en la mano Reclaman algunos jugadores Del Madrid Ahora pedían falta al Barça Sí Eso es lo que indica Teixeira Y me parece que va a mostrar La primera tarjeta Primera cartulina amarilla Del partido Por ese agarrón La tarjeta para Quedira Con las protestas del público Y Mourinho Que se echa las manos A la cara Se ha sentado Pero ahora se vuelve a levantar Muy muy enfadado El portugués ahora En la zona técnica Bueno sale Mourinho Pues se habían quedado Reclamando por la jugada anterior Dentro del área Esta ya es la acción De Quedira El agarrón que se pone en la tarjeta Pero justo en la jugada anterior Es donde Los aficionados Y jugadores del Real Madrid Se han reclamado Una posible mano Del Barça Dentro del área Tenemos la oportunidad De verla Cuando ha tocado ahí Xavi Alonso Estas son las faltas Que se han cometido Hasta el momento En el partido Diez por parte Lleva a nueve Y esta diez Diez del Real Madrid Tres del Barça Toca Messi Messi para Villa Un que balón Le ha dejado No vale No vale Es fuera de juego Fuera de juego De Villa Que está jugando aquí Por el lado izquierdo Del ataque blaugrana Se va calentando El ambiente Con las decisiones De Teixeira Que le ha mostrado Esa cartulina amarilla A Quedira Por el agarrón No se ha podido ver La jugada De Y ahí la tienes Ahora mismo Bueno Mala involuntaria De estas De que el árbitro Creo que ve Que puede Que puede tocarlo Con la mano Pero que no hay Ninguna intención De hacer penalti No está claro Luego la jugada siguiente También se ha juntado Con la tarjeta Quedira Que quizás Si que es un poco Rigurosa Con lo cual Pues enciende un poco El ambiente De la gente Y del público Ha sido justo Una jugada Después de la otra La acción De A Vidal Dentro del área Y luego La tarjeta amarilla Para Quedira Cuando Ahí intentaba Jugar Adriano Adriano Le ha quitado La pelota Sergio Ramos Ahí en el lateral Derecho Balón largo De Sergio Ramos Buscando Benzema Ha cortado Mascherano Corre Benzema Fuera de banda Aunque La filosofía De Juego del Madrid Es mucho más vertical Con transiciones Mucho más rápidas Que la de Barcelona Estos últimos dos robos De Balón Han venido seguidos De pases en largo Buscando Con un pase Dejar a un jugador Delante de Valdés Yo creo que el Madrid Debe de elaborar Un poquito más Que Balón Ha perdido ahí ahora El Real Madrid Que había recuperado Alexis Corre Messi No puede profundizar Messi Ha llegado Sergio Ramos Para mandar la pelota Fuera Pero para evitar También el avance Del argentino Un momento Messi Que no ha podido Entrar mucho en juego Y bueno Lo intenta Porque todos sabemos De lo que es capaz Es un jugador Que aunque parece Que no esté Te la puede coger En esta zona Como había ocurrido Con la pérdida De Xavi Alonso Y en cualquier momento Consigue crearte Una ocasión de gol No ha jugado Ni un solo minuto Hasta esta Supercopa Messi Que ha sido De los últimos En incorporarse Al Real Madrid Al Barcelona Al Barcelona Perdón Estaba aquí Cogiendo agua Por calor que hace Ha sido De los últimos En incorporarse A las filas Del Barça Es Iniesta El que avanzó Intentaba avanzar Con el balón Y el árbitro Va a indicar Falta A favor Del Barcelona Falta De Cristiano Ronaldo Es tremendo El esfuerzo Al que obliga El Barcelona A los rivales A la hora De hacerles De poderles Robar el balón El Madrid Poco a poco A lo largo De este primer tiempo Ha ido bajando Un poco Esa intensidad Y es cuando El Barcelona Ha tenido un poquito De aire Para lanzar Algún pequeño Contraataque Eso les pidió José Mourinho Ayer Presión Intensidad Desde el minuto Uno La única forma De ganar al Barça Y repetir Los segundos 45 minutos Del partido De la Copa del Rey Frente al Barcelona Que se jugó En la finalísima De la Copa del Rey Esa era la clave Es Iniesta El que tiene la pelota Estamos en el tramo final De esta primera parte Gana el Real Madrid Por 1-0 Retrasó Iniesta La pelota de Avidal Juega Mascherano Adelante Mascherano Para Messi Metido ahí en el medio campo Ahora abre Messi La pelota en poder de Villa Villa y Sergio Ramos Avanza Villa Buen tiro de Villa Gol Del Barcelona Marcado Villa El tanto del empate Para el Barça En el segundo lanzamiento A puerta del Barcelona En todo el partido Un extraordinario disparo De Villa Le da el empate En el marcador Real Madrid 1 Marcó Barça 1 Barça 1 Empatado Villa Los dos Dos golazos Acaba de demostrar El Barcelona Lo poco que necesita Para hacer gol La primera jugada Que ha encarado Messi Ha abierto a banda No es un pase De gol Es simplemente Una apertura a banda Pero de ahí Villa Villa saca Un auténtico cañonazo En la escuadra Lejana Que bueno Ante ese tipo de jugadas Lo único que puedes hacer Es darle la enhorabuena No tiene fácil defensa Golazo de Villa Ller Junto con el de De Ozil Por la jugada de Benzema Se ve que es un Un auténtico golazo Lo que hemos dicho Con poco Te hacen una ocasión Te hacen un gol Primera jugada Que han podido conectar Con Messi Con un poco de criterio Ya que ha venido Un poco a la media punta A recibir No ha recibido la presión Por parte de los centrales Que le estaban dando Hasta el momento Y bueno Ha abierto a banda Buscar el 1 contra 1 Y es una jugada Muy típica De David Villa Sino prácticamente La primera vez Que ha intervenido Messi En una jugada Asociándose con sus compañeros Y Villa en banda izquierda Pues tiene esto Te recorta Hacia adentro Tiene este disparo Pues con el Empeñe interior Que no puede hacer nada Iker para parar Villa que ya destacó En el stage de pretemporada En este caso En Estados Unidos Debutó con el Barça La temporada Pasada en la Supercopa Y ahora Vamos a ver Que se va Marcelo Marcelo con Benzema Controlando ahí Como ven de espaldas A la portería Acá Benzema La ruta dice que no hay nada Sale con la pelota Vidal Se enfada el público Del Bernabéu Conte Isaira Vitienes Metió el pie Sabio Alonso Ahora Alexis Vamos a ver al final Quien controla Saltado Quedira Corre Mascherano Corre Benzema La pelota se va por la línea De fondo Saque de puerta Y decía Salver Pues eso David Villek La temporada pasada Justamente en esta competición Debutó con la camiseta Oficialmente Con el Barcelona En esta Supercopa de España Que el Barcelona Ganó En este En este caso Y en esta temporada Buen estreno En esta Supercopa Gol Nada más y nada menos Que en el Santiago Bernabéu Para el Guaje Que recordemos También fue clave En la final de Wembley Marcó uno de los tres tantos Con los que llevó el Barça La cuarta Champions De su historia Coge un poco adelantado A Iker Porque creo que No se lo espera Que arme el disparo Tan rápido Recorta Y antes de que Pueda presionarle Sergio Ya te arma El chut Y bueno Creo que Iker Pues lo sorprende Un poco En su posición A mi me gustaría Ver la jugada repetida Porque me da la impresión Que toca el empeine De No se si es Ramos Y por eso hace una parábola Tan complicada Para el portero Es la impresión Que me ha dado Al ver la repetición Tendremos la oportunidad De ver Más veces Los goles del partido Tanto el que ha marcado El Madrid Como este que ha anotado Villa para el Barça Y saldremos de dudas Sobre si ha golpeado O no En el cuerpo Del defensa Yo lo que Lo que he hecho en falta En estos últimos 15 minutos Del Madrid Con respecto a los primeros 20 Es el que una vez Que tienen el balón En su poder Elaboren Buscando Abrir un poquito La defensa del Barcelona Y que los pases Sean mucho más Dañinos Ahora mismo Se están Cada vez que roban el balón Están buscando Un pase único Que deje al delantero A Benzema A Cristiano Delante de Valdés Y la mayoría de ellos Están siendo balones perdidos Ahí se llevó al final La pelota Quedira Quedira juega con Ozil Ozil presionado por Keita Tocado a Xavi Alonso Xavi Alonso para Cristiano Ronaldo Va a intentar el disparo Desde lejísimos Cristiano Ronaldo Pero dio en el cuerpo De Mascherano Tenía la opción De Marcelo Desdoblando por detrás Pero todos sabemos También que Cristiano A la misma que se acerca En posiciones de área Pues también Busca el disparo Y bueno Partió mucho más igualado Ahora el Barça Creo que este gol Le habrá ido bien En cuanto a Citarse un poco Los nervios Porque sabía que no estaban A gusto Y seguramente Con este gol Pues se podrá mucho más tranquilo Ha recuperado Ozil en ese saque de banda Para el Real Madrid Ozil atrás Va a jugar con Sergio Ramos Este para Xavi Alonso Adelante la pelota Xavi Alonso Ahí llega Vidal Despeja Vidal Presiona Xavi Alonso También Thiago No llega Keita Sí lo ha hecho Mascherano Y de nuevo el balón fuera Ahí llega Mourinho Es el que ha hecho la parada Antra al campo Se ha lucido ahora Porque sabe que recibe El aplauso del público Ya muchos aficionados Con Mourinho Entregadísimos Lanzamiento largo de Pepe Otra vez Esa misma jugada Marcelo para Cristiano Ronaldo Eso que estaba comentando Hasta apenas unos instantes Manolo Sanchís Esa intención del Madrid De hacer desplazamientos largos Una y otra vez Balón en poder de Abidal Seguimos viendo a Guardiola Y a Mourinho De pie en la zona técnica Es Víctor Valdés No ha podido parar No ha podido controlar Alves Fuera de banda para el Madrid Ahí llega Marcelo Ha sacado de banda Marcelo Con Carballo Carballo para Xavi Alonso Otra vez Carballo Carballo atrás Para Iker Casillas Ahora mucho más parado El Madrid Lanzamiento de Casillas Al salto Cristiano Ronaldo Con el Mascherano Se va a llevar la pelota Ronaldo Ronaldo Benzema Controla Benzema Se le escapa la pelota Ligeramente a Benzema Va a llegar Adriano Se le ha escapado Por poquito en el control En ese control orientado Que estaba intentando hacer Benzema Se le fue el balón Este es Adriano El que ha retrasado Para Vidal El pelotazo de Vidal Va para Pepe Xavi Alonso Otra vez Pepe Pepe con Carballo Carballo y Pepe Vemos a Sergio Ramos Ahí en la derecha Marcelo en la izquierda El lanzamiento de Pepe No es bueno Y el que llega ahora Es Keita Avanza Keita Quiso robar Xavi Alonso Ha jugado Keita Con Alexis Iniesta Levanta la pelota Iniesta Buscando Alexis Ha cortado Carballo Pedían falta de Alexis Esto es Cristiano Ronaldo Si al Teixeira Ha pitado la falta Del delantero del Barcelona Balón para el Real Madrid Menos de 4 minutos Para llegar al final De la primera parte Ha decaído un poquito En cuanto a ritmo El partido Pero también era Era de esperar Los primeros 20 minutos Han sido una intensidad Grandiosa Por parte del Madrid Con un Barcelona Con complicaciones Sobre todo para Para sacar el balón Ha venido el gol De Ozil Y bueno El empate Pues dejará la segunda parte Con mucha más abierta Veremos como Como plantea Mourinho El segundo tiempo Porque es un resultado Que al Barça Le va bien Para la vuelta de miércoles Este marcador De empate a uno La importancia siempre En un título como este Que se dilucida Ida y vuelta Con mayor valor Para los goles En campo contrario El hecho de haber marcado Ya fuera de casa Como es lo que ha conseguido Hoy el Barça En el día de hoy Ahora salió Mourinho Ahí para hablar Con Sergio Ramos Después de ese balón Que ha perdido El lateral derecho Del conjunto blanco Tenemos el lanzamiento Largo de Pepe Y la jugada En la que se reclamaba Mano de Abidal La mano existe Y ya luego es interpretación Por parte del árbitro Si es voluntaria No es voluntaria Lo que siempre hablamos Todas las manos Son muy complicadas De pitar Es Xavier Alonso Balón robado Xavier Alonso Benzema Remata Benzema Tocado en Mascherano Y va a acabar en córner Saque de esquina Para el Real Madrid Ha salvado Mascherano Ahí después del despiste Defensivo del Barça Ha salvado a su equipo En esta oportunidad Clarísima Que ha tenido Benzema Ha hecho una recuperación Defensiva Increíble Porque La jugada Si no para Benzema Era bastante franca Ha tardado Benzema Ahí en Armar el remate Ahora la pelota Como ven Dentro del área del Barça Ha llegado Marcelo Tocó Kedira La pelota de izquierda Y va a intentar Controlar Benzema Retrasa el balón Benzema Juega el Madrid Últimos instantes de juego De la primera parte Intenta llegar Adriano Ha tocado Adriano Evitando que el balón Pudiera llegar a Di María Aunque el pase No era demasiado bueno Adriano Adriano con Villa El autor del gol Del empate del Barcelona El taconazo de Villa Que no le sale Peleando ahí con Sergio Ramos Se la va a llevar Kedira Ahora protestaba el público Por la acción de Villa Intentando robar el balón Balón largo para Benzema El rechazo le va a llegar a Ozil Ozil con Cristiano Ronaldo Dispara con la izquierda Cristiano Alto fuera El disparo de Cristiano Se va alto fuera Saque de puerta Para el Barcelona De nuevo Guardiola La cara un poema Algo preocupado Porque la defensa Vuelve a despistarse Adriano ha perdido un poco La concentración En la jugada Que hemos visto antes También de Avidal Le está costando En este arranque Y sobre todo En esta parte final De la primera parte Partido muy muy abierto Así como la Supercopa Empate a uno Estamos a punto de llegar Al descanso Felizmente nos queda Todavía la segunda parte Y el encuentro De vuelta en Barcelona Ha sacado Víctor Valdés Para Alexis Este Salves Después Thiago Ahí metió el pie Que Dira Se la va a llevar Alexis Con Marcelo Se va al suelo Alexis Dice Teixeira Que hay falta de Marcelo No entiende Marcelo La decisión de Teixeira Se protesta Por parte de los dos equipos Cada una de las decisiones Del árbitro Está la acción De Marcelo A Alexis Mourinho Que se queja Se va a cumplir El minuto 45 Enseguida Cuando el balón Está en poder De Messi Ojo a Messi Que acaba de marcar El segundo gol En una acción individual Gol Del Barcelona Que se adelanta En la Supercopa Real Madrid 1 Barcelona 2 Acaba de marcar Messi En una acción individual Ha superado A los defensas También Aiker Casillas Y pone a su equipo Por delante Real Madrid 1 Barça 2 Apareció Messi Lo he dicho El único quizás Error grave De toda la primera parte Por parte de la defensa Del Real Madrid Y que Messi lo aprovecha De una forma Genial Como nos tiene Construidos en las zonas Cercanas al área Y bueno 1-2 Que quizás no refleja Lo que hemos visto Pero que el Barcelona Pues se va encantado Con este resultado A la media parte Y el Madrid deberá buscar Alguna solución Para cambiarlo A ratos brillante Leo Messi Una asistencia de gol Un golito El primero de la temporada Y es la quinta vez Consecutiva que marca Ojo al dato Siete goles En cuatro partidos Lleva el 10 del Barça En este estadio Santiago Bernabéu 5 partidos seguidos Marcando Santiago Bernabéu Leo Messi Que pone al Barça Por delante Bueno Ha dejado Deja de momento La eliminatoria Favorable Para el conjunto Blaugrana Decía Preguntaba Gerard López Lo que tiene que hacer El Real Madrid a partir de ahora Manolo Sanchis Pues recuperar El inicio de partido Recuperar esa Esa presión Siempre que el físico Se lo permita Y una vez que tenga El balón En su poder Conservarlo Con un poquito Más de mimo Entiendo que Que hay una tentación Hacer jugada rápida Y poder Poder crear La ocasión de peligro En dos pases Pero la realidad Es que frente a equipos Como el Barcelona La ocasión de peligro Requiere de más elaboración Comienza la segunda parte Pone la pelota en juego El Barça Comienza la segunda parte En el Bernabéu Ganando el Barcelona Por dos goles a uno Vamos a ver Si ha habido cambios Después del descanso Silvia Barba Alberfón En el Real Madrid No ha habido cambios Han salido los mismos Once jugadores Aunque ya calienta Contrao Si no me equivoco Y Callejón Me parece que es el otro jugador Y en el Barcelona Calentando ya Como Pasó en el primer tiempo Xavi Piqué Ahí está Benzema Ataca Benzema Para el Real Madrid Ha cortado Adriano Por la parte izquierda Toca Vidal A Vidal para Iniesta Y juega de nuevo El Barcelona Estamos en los primeros instantes De este partidazo En el Bernabéu De este comienzo De la segunda parte Es Messi El que avanza Perseguido por Xavi Alonso La pelota de Onalves El despeje de Pepe Otra vez Marcelo Con Messi Ha robado Thiago Abre Messi A la derecha Para Alexis Se queja Messi De una acción de Marcelo Sigue Alexis Había entregado la pelota atrás Ahora la manda afuera Porque se ha ido al suelo Messi Por una acción de Marcelo La verdad es que ya no estaba La pelota en juego Se acerca Taiseira Messi en el terreno de juego Estamos en la segunda parte De este partido En el Bernabéu Que están siguiendo ustedes En directo A través de la 1 Con el mejor fútbol De este verano Y ahí está Marcelo Que es el que ha tenido El lance con Messi Y ahora Messi Le estaba recriminando La acción Con una sonrisa irónica A Marcelo ¿Lo habéis visto los dos? Manolo, Gerard Parece Circunstancias del juego No creo que haya sido Voluntariamente Pero quizás Que ha habido Un pequeño toque Pero no ha habido No ha ido más Arranca con esa jugada Esta segunda parte Primeros instantes El Madrid obligado a marcar Para intentar ir a Barcelona Con un marcador Mucho más favorable Mientras que El Barça tiene este 2-1 Que le ponen franquía A la Supercopa Atención Alexis Sánchez Con el PP Es córner Córner para el Barcelona Primer saque de esquina De la segunda parte Para el Barcelona Ahí vemos como Llega Marcelo Llega Xavi Alonso Esa es la habilidad Que conocemos Del ex de Ludinese El delantero chileno Internacional Es Thiago El que va a votar el córner Aquí por el lado derecho Del ataque del Barça Prácticamente todo el Madrid En su área El envío de Thiago Ha despejado Sergio Ramos Va a llegar el balón Para Iniesta Iniesta atrás Con Víctor Valdés El balón largo De Víctor Valdés Corta Marcelo Que se anticipó Alexis Este que llega aquí Es Xavi Alonso Quiso jugar Xavi Alonso Al hueco para Ozil Pero el pase no fue bueno Iniesta A Keita A Keita A Vidal Otra vez Keita Adriano Iniesta Triangulando el Barça Ahí en el medio campo De nuevo Keita Decide Keita De que lleva el partido Cortó Álvez con Alexis Metió el pie Cristiano Ronaldo Y es saque De banda Para el Barça Apenas cuatro minutos De juego De esta segunda parte Este es Alexis El que ha combinado Ahí con Messi Messi Con Thiago El Barça Dominando ahí la pelota Juega Thiago Mucha gente ahora Del Barcelona Ya por el lado izquierdo Entrando ahí Con mucha fuerza La pelota va a acabar En córner La sensación Que el Barça Está más cómodo Que al inicio De partido Con el resultado 0-0 Madrid Físicamente muy fuerte Y muy agresivo Al principio Pues ha cambiado Un poco El panorama Del partido Con los dos goles Sobre todo Del resultado De una tranquilidad extra Como para Tener más confianza Con el balón Salir tocando Y esto Quieras o no El Madrid Le va frustrando Mitomenico Y Thiago Jugando como si estuviera En el pasillo De su casa El córner Ha ido directamente A las manos De Víctor Valdés De Casillas Que reclamaba Ahí la acción De Villa Bueno Villa ha evitado Que Casillas Pudiera sacar rápido Ahora Alves Se equivoca En el despeje La pelota Le llega a Iniesta El Madrid Intenta recuperar La presión De la primera parte O por lo menos Del comienzo De la primera parte Vemos a Villa Cuando el que juega Es Di María Perdió la pelota Di María Público intenta Animar a su equipo Detectando el momento En el que se encuentra Con el marcador Desfavorable Es Messi Mete el pie Benzema Lo hizo también Que dira Va a llegar Benzema Ha robado Messi Para el Barcelona Messi con Iniesta Apertura de Iniesta Hacia el lado izquierdo Ahí va a jugar El autor del gol Del empate del Barça Villa para Alexis Ha metido el pie Carballo Salvó Carballo Ahí al Real Madrid Ha jugado Pepe Ahora Problemas para Ozil Que recibió de espaldas El que llega Es Marcelo Avanza Marcelo Para Cristiano Ronaldo Le entró Alves Por detrás Falta de Alves A Cristiano Y se va a producir El primer cambio En las filas Del Real Madrid Contrao ya se dirige Habla Con el míster Con José Mourinho Bebe agua Ya lo decimos Va a entrar El portugués Uno de los fichajes De esta temporada Va a entrar pues El portugués Coentrao Fichaje de 30 millones De euros Del Real Madrid Este es Di María Que se entretuvo Ahí con la pelota Va a llegar Pepe El desplazamiento Largo de Pepe Va para Alves Pepe llega Muchos balones Como ahora Que le ha hecho falta A Thiago Pero se equivoca En su idea De desplazar siempre Largo Sobre todo Si no son precisos Los envíos Muchos equipos Por no decir todos Tienen un termómetro Que les indica Si la cosa va bien o no En el Real Madrid Ese termómetro Es Ozil Yo creo que cuando Ozil interviene mucho En el juego Cuando Ozil Es el que Por el que pasa el balón Sobre todo Cuando se hace El entramado En ataque Indica que el Madrid Está bien En el Barcelona Yo creo que en este caso Son Thiago e Iniesta Si el balón pasa por ellos Es el Barcelona El que está bien Y en este segundo tiempo Estamos viendo A Ozil bastante poquito Intervino solo En el comienzo Del partido Cuando haría una contra Para el Madrid Es Cristiano Ronaldo Se fue al solo Mascherano Llega Cristiano Ronaldo Vemos en el remate Ozil Metió el pie Ahí Alves Será córner Saque de esquina Para el Real Madrid Intenta meter Toda la velocidad posible Aquí a la banda izquierda Cristiano Ronaldo Se fue de Mascherano Pero no de Alves Que mandó la pelota Por la línea de fondo Córner para el Madrid Se va Di María Y entra Coentrao Una de las dudas Para el partido De hoy Finalmente Se dio Di María Al argentino Y ahora ya está Es por todo El sobreterreno del juego Entra ahí Coentrao Uno de los fichajes Del Real Madrid En este verano Un hombre para el lateral Como interior Lo hemos visto jugar En la pretemporada De medio centro El envío de Ozil Intentó llegar Y al remate Sergio Ramos Está peleando Benzema Sabia Alonso Gol 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 Del Real Madrid Ha marcado Sabia Alonso El gol del empate Para el conjunto blanco Minuto 8 De juego De la segunda parte Después de ese balón Retrasado Ha llegado Sabia Alonso En el lanzamiento Raso durísimo Que ha batido A Víctor Valdés Real Madrid 2 Barcelona 2 Una Supercopa Con muchos goles Ahí mete la pelota Atrás Pepe Y el remate Claro que Víctor Valdés Tiene mucha gente Por delante El remate de Xavi Alonso Un hombre que golpea Fenomenal al balón Si pero yo creo que hay Mucho mérito De esta jugada Es como consigue aguantar El balón Pepe Le deja un Un pase raso De cara Dentro del área A Xavi Alonso Que lo único que tiene que hacer Es aplicar calidad Para meterla a un lado Yo creo que es un Aquí Igual que en el primer gol El mérito Era Benzema Aquí hay una gran parte Del mérito De Pepe Ya sabemos que Cuando hay una asistencia De gol Dos jugadores Se ponen contentos Y la reacción De la bandera del Barça Inmediata Saldrá en breves instantes Xavi Hernández Y callejón En el Real Madrid Y tarjeta amarilla Para Alexis Por interrumpir Con la mano Un centro de Cristiano Bueno Este gol cambia un poco Ahora si ha sacado la tarjeta Por lo que decíamos antes Respecto al gol Cambia un poco Lo que habíamos visto En los diez minutos Comentábamos que el Barça Parecía que se hacía más Con el ritmo de juego Con la posesión de balón Pero bueno Este gol hace que Vemos al Bernabéu otra vez Animando Y que lleven más Al Madrid de cara A poder conseguir Una victoria Pero el Barça seguro Que al contraataque Y con cambios Puede reaccionar Vamos a ver el envío Cerradísimo De Xavi Alonso El remate de cabeza Se ha paseado Por delante de la portería El remate de cabeza Se ha paseado Ahí por delante de la portería Digo Pepe Con mucha fuerza ahora Vamos a ver Que indica Teseira Porque van los del Barça A reclamar Por esa acción de Pepe La verdad es que es una zona Está Alves sobre el terreno De juego Se duele del tobillo derecho Ahora va para allá El árbitro también Valdés Mascherano Sin embargo le dice Sergio Ramos Que está Disimulando Van para allá Todos los jugadores Pues ya tenemos La primera tangana De esta Supercopa Viejos protagonistas Recordemos Una de las jugadas claves De las semifinales De la Champions Fue un encontronazo De Pepe Con Daniel Alves Ahí llega Pepe Con Alves La verdad es que Y ahora Xavi Alonso Perdona Se encara con Víctor Valdés A ver Vamos a ir Vamos a ir por parte Silvia Porque no hay ningún problema Es decir Yo creo que Pepe Le hace falta a Alves Eso es clarísimo Además en una zona Donde no No tiene ningún sentido Entrar así Luego Lo que tienen Los jugadores del Madrid Es su duda Sobre si Alves Está o no fingiendo O si le ha hecho mucho daño Pepe O le ha hecho poco daño Todos sabemos que Pepe es un jugador Expeditivo Que va con mucha fuerza También es verdad Que Alves exagera Esta falta Con lo cual Tiene que dejarlo allí Se junta todo Todos tienen razón Yo creo que más que exagera La falta Que la falta existe Lo que exagera Es la consecuencia Alves no va a tener Ningún problema Para seguir jugando el partido Por la falta que acaba de sufrir El problema también Que después te viene Ramos Te vienen todos los demás jugadores Y se crea la tangana esta Que tampoco tiene necesidad Ramos de peterse Un sprint de 50 metros Para increparle a Alves No lo sabes exactamente Lo que ha pasado Yo lo que sí que creo Que ha funcionado ahora Es el recuerdo De lo que pasó En los partidos Y es lo que venían A recriminar La falta existe Pero lo de después Yo creo que sobra El árbitro es el que tiene Que cortar un poco Este tipo de situaciones Mostrar tranquilidad Que es el primero Que debe dar ejemplo En este sentido Y bueno Que el partido continúe Que es lo que todos queremos Pues hemos tenido El primer gran roce De esta Supercopa Cambio en el Barça Albert Efectivamente Se va el debutante En Supercopa Tiago Alcántara Buen partido Del campeón De Europa Sub-21 Entró Un viejo rockero Entró Xavi Hernández Y cambio en el Madrid Silvia Se retira a Querida Y entra lo que decíamos Callejón Otro de los nuevos Fichajes ya sobre el terreno De juego El jugador procedente Del español de Barcelona Un jugador Formado en la cantera Del Real Madrid Y que Debutó en el Castilla Las órdenes de Michel Con apenas 19 años Sí, además Los dos cambios De Mourinho Son una declaración De intenciones Bastante clara Bastante sencilla Y es Vamos a por el partido Ha renovado El esfuerzo De centro campo De recuperación Campo entrado Y mete un jugador En banda Para complicarle La vida al Barça En las incorporaciones Por Por ambas mamas Hizo debutar Michel Con apenas 19 años En el Castilla En segunda división Trece minutos de juego Se va alterando El ritmo de la Supercopa Este es Benzema Partido que estamos viendo En la 1 de Televisión Española También estaremos En Barcelona En el encuentro de vuelta El miércoles que viene A partir de las 11 de la noche Y el martes que viene Oportunidad importantísima Para La Champions Nosotros estaremos Con el partido Arsenal-Udinese A la semana siguiente El martes siguiente El partido del Villarreal Donde va a decidir Si Como todos esperamos Está entre los mejores De Europa esta temporada Honor al público Entregado a su equipo De nuevo Ahora otra vez El público del Bernabéu Con el Real Madrid Ha dejado atrás La pelota Coentrao Está jugando en Madrid Ahora con Pepi Carballo Atrás Marcelo y Sergio Ramos En los laterales Y Coentrao Está ahí con Xavi Alonso De medio centro Ahora era Ozil Ozil el que avanza Quería jugar Ozil con Benzema Pedía en mano Que Seira dice Que no hay nada Jugada embarullada Pelota para Víctor Valdés Ahora sí que reclamaban Ahí una mano La mano de Avidal Y últimas instrucciones De Guardiola El segundo jugador Que el Barcelona Va a incorporar En este partido Gerard Piqué Ahí está la acción De Aquí lo veremos Tal vez mejor Es un rebote Entre Mascherano La pelota Adana Vidal Bueno ya se trata De reclamar todo Por parte de los dos equipos Balón aquí intenta Llegar Benzema Benzema y Alves Le sigue Cristiano Ronaldo Sigue Benzema Con el Alves Por detrás Marcelo Benzema quería jugar Con Marcelo Reaccionó ahí la defensa Del Barcelona Fuera de banda Para el Madrid Ha cambiado La fisionomía Del partido otra vez Se ha vuelto Como al inicio Del primer tiempo Es Benzema Coentrao Marcelo Marcelo con Benzema Ha retrasado Para Xavi Alonso Decíamos antes Estaremos en la vuelta La 1 también Les asociará El partido de vuelta El miércoles Que viene en el Camp Nuevo partido A las 11 Pero en la 1 De Televisión Española Desde las 10 Con toda la información Previa al partido Que va a decidir El primer título De momento Este empate A 2 Deja todo abierto Con la ventaja Para el equipo Que ha jugado Fuera de casa Del partido de ida Cambio en el Barcelona Efectivamente Entra Gerard Piqué Se retira Adriano Correia Y entra otro clásico En las alineaciones De Pep Guardiola En el Santiago Bernabéu Piqué Xavi Los dos jugadores Que han ingresado En esta segunda parte Y junto a Valdés Alves y Messi Siempre habían estado En los 11 de partida Del equipo De Guardiola Guardiola vuelve Un poco A la defensa De final de temporada Del año pasado La defensa Que jugó La final De Champions Y bueno Viendo que había sido La primera parte Con alguna intersección Y junto con el gol Ahora de Xavi Alonso Pues Quiere apuntar El centro de defensa Con Piqué Y Maserano Pues así Silvia Ha sido recibido Piqué en el Bernabéu Con Silbidos Ya lo podéis comprobar Mientras el Madrid Aprovechaba para reestructurarse Lo hacía Xavi Alonso Bajo las órdenes Y la atenta mirada De José Murillo Ahí está Contrao Contrao para jugar Con Pepe Adelanta Pepe La pelota Y no puede llegar Ozil Sí que lo hace Piqué Que acaba de entrar En el campo Piqué con Alexis Este para Xavi Al que ha metido ahora En esta segunda parte Xavi se queja Por la acción de Contrao Balón largo Va a ir directamente fuera Será saque de lateral Para el Real Madrid Mientras aprovecha Guardiola Para mandar otros dos jugadores A calentar En este caso Pedro Rodríguez Y Sergio Busquets Y el domingo 21 En la película de la semana La cinta Constantín Con Kino Reeves Será aquí en la 1 A partir de las 10 y cuarto En horario peninsular Balón de Marcelo Marcelo para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Contrao Que paró con la derecha Intenta controlar con la izquierda Falta a favor Del Real Madrid Falta peligrosa Para el conjunto blanco Ha caído Contrao La acción de Mascherano Falta peligrosa Para el Real Madrid No está ni mucho menos Decepcionando esta Supercopa Estando Madrid Y Barça de por medio Ahí la acción de Mascherano Que derriba Contrao Y la falta Para el conjunto blanco Se prepara Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mientras vemos a Mascherano Es el que ha puesto la pelota En el césped Minuto 18 de juego De la segunda parte Los 4-5 pasos De Cristiano hacia atrás Todo el Barça en su área Ahí tienen la barrera Con Xavi Villa En los extremos Va a golpear Cristiano Ronaldo ¡Fuera! El lanzamiento De Cristiano Ronaldo A la izquierda De Víctor Valdés Se lamenta Ronaldo Por el lanzamiento Ese disparo Que tan peculiar Que hace él Con el empeine Tiene una facilidad tremenda Para desplazar el balón En las faltas Si llega a ir a puerta El inicio de movimiento de Valdés Había sido para el balón Por encima de la barrera No hubiese dado tiempo A rectificar Es Xavi Alonso En un desplazamiento largo Y una pequeña diferencia Entre los desplazamientos largos De Xavi Alonso Y los que intenta Pepe Balón para Benzema Ozil Cristiano Ha tocado Valdés Benzema Presiona al Madrid Ha salvado Ahí Víctor Valdés Otra vez intenta llegar Cristiano Ha llegado Alves Celota para el Madrid Va a controlar Marcelo Avanza Marcelo Dejó atrás Alexis Este es contrao Con el Alves Avanza el portugués Ha tocado el brasileño Eso que es córner Saque de esquina Para el Real Madrid Ahí vemos La última acción de ataque Cómo le llega la pelota Cristiano Otra vez la pelota Que dan el terreno Del juego Y la intervención De Víctor Valdés Ha sacado Zil Otra vez a la carga Al Madrid Intentando presionar Ahora sobre el Fútbol Club Barcelona Xavi Alonso Y Alexis Falta de Alexis Ha pitado el árbitro Falta de Alexis Recupera la pelota Al Real Madrid Empate a dos En el marcador Preparado Xavi Alonso Cuando vemos a Mauriño La tensión en los banquillos En juego la Supercopa Y solo estamos en el Primer asalto del título Xavi Alonso Buscando el tiro Directo a puerta Ahí ha blocado Víctor Valdés Detuvo la pelota Víctor Valdés Como les decíamos antes En el mejor fútbol del verano En televisión española Con el martes El Arsenal Udinese Al martes siguiente En la uno El Villarreal Frente al Odense De Dinamarca Este es Alexis Aunque le ha entregado Ahí directamente la pelota A la defensa Del conjunto blanco Es Carballo Carballo Perseguido por Alexis Va a despejar Casillas Balón largo de Casillas Para Ronaldo Ronaldo con Marcelo Se equivoca Marcelo Se la ha entregado Alves Juega el Barça Lo hizo Mascherán Aunque no lo hizo bien La pelota para Xavi Alonso Recupera Xavi Alonso Ahí para el Madrid Balón para Cristiano Ronaldo Avanza Cristiano Vemos cerca de la Benzema Aquí por la izquierda Ozil Ahí está el autor Del primer gol del Real Madrid Ozil Benzema Buque balón de Ozil Que balón le ha metido Ozil a Benzema Que pelota de Ozil a Benzema Y que buena intervención De Víctor Valdés Que en todo caso Estaba ahí muy bien En la trayectoria de la pelota Pero lo mejor sin duda La pelota El balón que Ozil Le ha metido a Benzema Ya comentábamos Que cuando Ozil interviene El Real Madrid Suen muchos enteros Y en este caso Yo creo que La decisión de la jugada La ha tenido más la cabeza De Benzema Que la posición De Valdés Lo que pasa Que le ha ido demasiado centrado Balón para el Madrid Descontrado en esta segunda parte Sobre todo A raíz del Gol del empate Anotado por Xavi Alonso Está tocando más El balón en Madrid Aunque ya hemos visto Que en la primera parte No ha necesitado mucho el Barça Para hacer los suyos Ha robado ahí Carballo Este es Ozil Ozil para Cristiano Ronaldo El Madrid a toque de corneta Cristiano Ronaldo Abriendo para Xavi Alonso Xavi Alonso con mucho campo por delante Quería jugar con Callejón No, al final va a jugar Con Cristiano Ronaldo Ahí está Ronaldo Se prepara para el tiro Muy ajustado Que golpea en el lateral Pero es córner Ha golpeado en el lateral de la red Es córner para el Real Madrid Algunos kilitos ahora Por parte del Real Madrid No dejando Sacar el balón controlado Por parte del Barça Y llegando con peligro Al área de Víctor Estamos con Gerard López Con Manolo Sánchez Comentando este partido Va a poner la pelota en juego Zil En el saque de esquina Llegó, intentó llegar Sergio Ramos Vamos a ver al final El balón de Villa Villa que se va al suelo Teixeira dice que no Que no hay nada Que hay falta de Villa Falta de Villa Falta favor por lo tanto Del Real Madrid Cuando se han tranquilizado Un poco los ánimos En ese otro fútbol Que está teniendo Los Madrid-Barça De los últimos años Benzema Benzema con Ozil Otra vez Benzema El control de Cristiano Cristiano Víctor Valdés Ha parado Víctor Valdés En una buena acción De ataque del Madrid Que está empezando En esta segunda parte Sobre todo con el gol De Xavi Alonso A asociarse mucho más Si, está siendo El juego que reclamaba Mourinho A mitad del primer tiempo Y es Juego vertical Si Pero Con cierta elaboración No se podría jugar Tan directo No es fuera de juego Según el asistente Balón de Carballo Pelota para Ozil Está esperando Benzema Va a llegar Víctor Valdés Va a llegar Víctor Valdés Para evitar esa acción De ataque del Madrid Ahora la pelota para el Barça No hay un momento de respiro Este Xavi Juega Xavi con Iniesta Y tiene la posesión de pelotas Era uno de los Pocos partidos En los que El Barça En la posesión de balón Va por detrás Juega Iniesta De momento hoy Más balón para el Madrid Controla Villa Villa con el Sergio Ramos Se la va a jugar Villa Tiene que dejar atrás La pelota en poder De Iniesta De Xavi Abre Xavi A la derecha Fuera de juego De Alexis Fuera de juego De Alexis Como mira Pedro A la asistente La mirada Que le ha echado El asistente De Teixeira Relaciones muy muy justas En todo caso Tanto Si se pitan A favor O en contra De un equipo Como hemos visto El hecho Que entren en juego Xavi E Iniesta Hace que El Barça reciba Esta tranquilidad Que quizás necesita ahora Son minutos Como decíamos antes Que el Madrid Está controlando Que está llegando Con peligro La entrada de Xavi Casi todos Casi todos los números Apuntan a Alexis Radio Televisión Radio Televisión Española RTVE.es Y les invitamos A partir de este instante A participar En una encuesta Para decidir El mejor jugador Del partido Nosotros les vamos a dar Una lista de tres Y ustedes a través De la página web De Radio Televisión Española RTVE.es Pueden decidir Quien consideran Que es el mejor Así que Elaboramos una terna Que siempre es subjetivo Pero Me van a ayudar Para esto Tanto Sanchis Como Gerard Hay que dar Tres Bueno vamos a dar Cuatro nombres Para procurar Que haya dos hombres Del Madrid Y dos del Barça Gerard Sanchis Por parte del Barça Yo creo que Los dos autores De los goles Villa por el golazo Que ha marcado Y Messi Por su gol Y porque es el que Ha intentado Conectar con los de arriba Manolo Yo creo que en el caso De Madrid También vamos a A darle El protagonismo A los A los autores De los goles Todos los demás Jugadores Han intervenido En el juego Sobre todo defensivo Pero Los que han cristalizado Ese esfuerzo Han sido los dos goleadores Bueno pues por lo tanto Pueden votar por Villa Messi O Cilsa Vialonso Los cuatro que consideramos Mejores del partido Para que ustedes decidan Quien ha sido el mejor Cambio En el Barcelona Pues si uno de los Grandes protagonistas En este caso David Villa Abandona el terreno de juego Tras marcar el primer Tanto oficial De la temporada Buena estadía En los Estados Unidos Del Guaje Que terminó Recordemos La temporada pasada En un nivel De forma óptimo Lo demostró En Wembley Y va a entrar Otro que también Marcó En el mítico Estadio Londinense En este caso El tinerfeño Pedro Rodríguez Mientras Guardiola Aprovecha Para dar instrucciones Alexis Ahí está el cambio Se marcha Villa Entra en su lugar Pedro Estaban hablando Con Alexis Ha salido ahí Tito Vilanova También Guardiola Bueno el caso Es que sigue Alexis Tercer cambio En el Barça Se ha marchado Villa Y ha entrado En su lugar Pedro Es Mascherano Cortó ahí Carballo Balón de Xavi Xavi para Pedro Que interviene Por primera vez En el partido El espeje de Pepe La pelota Da en Pedro Pero el árbitro Yo creo No sé si es la de Pepe O la acción anterior La falta que Que ha pitado Creo que marca la anterior ¿No? Sí Como si Ramos Agarrara un poco En este momento A Pedro Bueno Ahí no se ha visto mucho Pepe también Ha entrado Flojo otra vez Ha pitado el árbitro Ha interpretado ahí La verdad es que En esa repetición No lo hemos visto Un agarrón de Sergio Ramos Y el caso es que La falta es para el Barça Con el marcador 2-2 30 faltas en el partido 19 del Real Madrid 11 del Barcelona Vamos a llegar enseguida A la media hora de juego De esta segunda parte De todas formas El resultado es un De momento un buen resultado Para el Barça ¿No? Marcar dos goles Fuera de tu estadio Teniendo en cuenta Que faltan los 90 minutos Del Nou Camp Se puede considerar Un buen resultado Y más también visto Lo que está sucediendo Ahora presionaba Contrao Ha despejado Mascherano Ese balón va a ser Al final para Keita Keita intenta jugar Ahí con Alexis Llega Marcelo Y el despeje de Marcelo Va directamente para Messi Corre Messi Corre Cuentrao Al final se ha llevado La pelota contra Va a jugar Benzema Benzema rápido para Cristiano Delante está Ozil Avanza Cristiano Con el Piqué Que va a llegar Sigue Cristiano Piqué Y el balón a córner Creo que ha dudado Ha habido momentos Que a Cristiano Le han aparecido muchas cosas Yo creo que lo que ha tenido Es un mal Un mal pase Autopase En la carrera Y se le ha quedado Un poco descolocado Y ha tenido que Forzar ya el centro Porque no tenía la opción De irse hacia el interior Ahí está Cristiano Ronaldo El autor de esta última acción De ataque del Real Madrid Es córner Para el conjunto blanco Se prepara Ozil Vemos ahí a Cristiano En el área del Barça Hay uno, dos, tres, cuatro Hombres del Madrid En el ataque El envío en el área del Barça Ozil Ahora reclamaban Los jugadores del Del Barça Hay una posible mano En esa acción de Cristiano Dentro del área El caso es que hay saque de banda Para el Real Madrid Minuto 30 de juego Pequeño respiro Que se toman ahora Los dos equipos Pero ni mucho menos Está todo decidido En este partido Ni en la Supercopa Había tocado Pedro Ese balón rebotado Le va a llegar a Pepe Pepe y Messi Al final es Pepe En el desplazamiento largo El control de Ozil Que no le sale Y será saque de banda Es un buen Es un buen Es un buen pelotazo El de Pepe Hay que controlarlo Ha ido con una velocidad tremenda Ha jugado ahí Alexis Este es Mascherano Es mucho más certero Pepe En la destrucción de juego Que luego En saber qué hacer Con el balón No, pero no es Un central Fin de cuentas Pero tampoco es un nombre De poca calidad Te puedo dar 8 o 10 Nombres de centrales Que son De una técnica exquisita Y Pepe es un jugador Que no tiene maltrato Al balón Hay veces que Que intenta cosas Muy, muy Un poco complicadas Muy osadas Pero yo creo que es un Un jugador Que tiene bastante Buen trato de balón Bueno, y que le está dando Un rendimiento al Madrid Muy bueno Ahora ha habido falta Esa jugada de De Xavi Alonso Esa acción de Carballo Y además Tarjeta amarilla Para Xavi Alonso Ahí está Para el goleador De la noche Para uno de los goleadores Del Real Madrid Tienen tarjeta Los que comenzaron Como mediocentros Del Madrid Que dirá que ya se fue Que entró en su lugar Callejón Y también Xavi Alonso Falta para el Barça Que de esta forma Se sacude El dominio del Real Madrid Tiene la pelota Lejos de su área Al Barça Este marcador Le favorece Como decía antes Gerard López Es un empate Pero por los goles Fuera de casa Es más ventajoso Para el equipo Que ha actuado De visitante En este partido de ida Vemos a Messi Que es el que se prepara Para el lanzamiento De la falta Todo el Madrid Ahora Menos Cristiano Ronaldo En la frontal De su área En la portería Iker Casillas Va a golpear Messi Con fuerza La pelota Se marcha Fuera Saque de puerta Para el Real Madrid Decíamos antes El viernes 19 Emisión de la película El número 23 Protagonizada por Jim Carrey Será a partir de las 10 y cuarto Aquí en la uno Viernes 19 Otra vez el juego parado Esto favorece al Al Barcelona Que juega con el marcador A favor Aunque sea este empate Y los aplausos Serán para Higuaín Que ya se quita La parte superior Del chándal Se pone la camiseta Con la que va a salir Al terreno de juego Un nuevo cambio En las filas Del Real Madrid Fuera de juego De Alexis Va a ser el tercer cambio Del Real Madrid Fuera de juego De Alexis Sacó rápidamente Marcelo La pelota para Cristiano Que se la intenta jugar La pelota dio En Cristiano No Dice el árbitro Que el saque de bandas Para el Madrid Ha sacado Marcelo Se quedaron ahí Protestando los jugadores Del Barça Es Piqué Corre con el Benzema Es a Vidal Que se ha metido ahí En el lateral izquierdo El que despejó La pelota de Pepe Pepe para Carballo Despeje de Carballo Ha llegado contrao Con Xavi Alonso Vamos a ver al final Quien controla Tocó Messi Messi directamente Para Sergio Ramos Este con Callejón Había dejado atrás La pelota Callejón No llegó Xavi Alonso Juega el Barça Mete el pie Carballo Va a llegar la pelota Piqué Tenemos el número De pases del partido Ha tocado a Vidal A Vidal con Keita Keita con Xavi Que ha entrado En esta segunda parte Mascherano Que ha jugado como central Todo el partido No hay fuera de juego Balón de Alexis Subo un despiste defensivo Ahí del Madrid Alexis al suelo Ahora pedían mano Despeja Carballo Vaya despiste defensivo Del Madrid Se quedó Alexis solo Ahora piqué lo falta Al árbitro Pero no ha resuelto Alexis ahí Daba la impresión De que estaba En una posición Muy ventajosa Bueno Él quizás como todo el mundo Ha dudado Que se estaba Fuera de juego Luego ya cuando Ha intentado controlar Tenía Sergio encima Y no ha podido encarar Pero era una posición También dudosa Y le notó muy arriba Al balón también Era muy difícil Que podiera controlar De buenas a primeras Ahí a Alexis Pues se retira Benzema El francés Que le dice Mourinho Que se dé prisa Que no lo dilate más Entra al terreno De juego El argentino Higuaín Tercer y último Cambio en el Real Madrid Ha entrado Higuaín En el puesto De Benzema El Madrid ahora Con Cristiano Por la izquierda Callejón Por la derecha Higuaín como delantero Ozil por detrás Los dos mediocentros Son Xavier Alonso Y Cuentrao Yo no sé cómo lo estáis viendo Pero a falta de 10 minutos Esto no parece un partido De pretemporada Ni mucho menos Esto está siendo un partido Con una intensidad Y una emoción Tremenda Promete Prometen los duelos Madrid-Barça del año Este es solo el primero Ya veremos si hay más Lo que sí seguro Que habrá un segundo El miércoles que viene El partido es a las 11 Pero estaremos con todos ustedes Desde las 10 En la 1 Sergio Ramos Para Casillas Balón largo de Casillas Ahí intenta controlar Cristiano Ronaldo Ha llegado Alves Alves y Alexis Toca Alves El pase no es bueno Ha cortado Estaba muy atento Carballo Va a llegar Coentrao Coentrao muy fuerte El envío demasiado Para Ozil Intenta llevarse la pelota Ozil No Salió Mascherano Saque de banda Para el Barcelona Bueno, Saran un jugador Que fichó en teoría Para jugar en centro del campo Pero que Ya en la retación De la temporada pasada Pues se adaptó muy bien A la posición de central Un jugador que tiene Muy buen trato con el balón Pero que aparte Físicamente y a nivel Defensivo Es un jugador muy muy bueno Y un detalle Decía Mourinho Acontrao ahora mismo Que fijara la marca Sobre Xavi Hernández Ahora estuvo muy atento Sergio Ramos Y rápido Para llevarse esa pelota Juega Callejón Que ha adelantado Para Higuaín Primer balón Que toca Higuaín Muy bonito El control de Higuaín Tiene cerca Cristiano Ronaldo Ataca al Madrid Cristiano Ronaldo Pelota para Ozil Vamos a ver hoy Ozil dentro del área Va a sacar La defensa del Barça Se está rompiendo Por momentos el partido Ya no hay El rigor táctico Que había antes Tanta pérdida Tanta ida y vuelta De balón Hace que se refuerce Las defensas Y se pierda La táctica del partido Ozil Higuaín El que ha jugado ahora Con Piqué Despeja la pelota Piqué Va directamente Para Callejón Presiona el Madrid Centro de Callejón Muy cerrado Víctor Valdés Con algún apuro Para sacar ese balón Ha caído Ha caído Cristiano Dentro del área Ante la acción De Víctor Valdés Se levanta el público Del Bernabéu Que pide penalti Se levanta el público Del Bernabéu Que pide penalti Minuto 82 de juego En esa acción De Víctor Valdés Con Cristiano Ronaldo Tendremos la oportunidad De verlo Va a jugar el Bargelón Ahora Pelota de Xavi Combina Xavi Lo hace con Iniesta Este es Iniesta De nuevo Iniesta a la izquierda Para Vidal Mete ahí el pie Pepe También Carballo Va a despejar Marcelo Balón largo Que le va a llegar A Piqué Abre Piqué A la izquierda Para Vidal Piqué y Mascherano Ahora en el centro De la zaga del Barça Alves por la derecha Vidal por la izquierda Quedan en el medio Xavi, Iniesta y Keita Con Pedro Alexis Y Messi Como delanteros Muy largo el balón Se va a ir fuera Se va a cumplir el 84 Con el público Protestando por esta jugada Ahí vemos el envío De Callejón Sale Víctor Valdés Que no logra Despeja el balón Pues es penalti Hay un movimiento ahí De Valdés Del brazo, ¿no? Es penalti Es un poco absurdo Pero es penalti Porque Saca el brazo Y le hace la zancadilla Sacándolo Ahí vemos El brazo derecho De Víctor Valdés Gerard Sí, sin duda Se ve que Lo hace disimuladamente Pero le toca Le toca ahí Y bueno Absurda Suerte que no Que no ha pitado por él O sea, para él Pero Pero se podía haber metido En un problema Si lo quita Penalti Por lo tanto Para nuestros comentaristas Tanto para Gerard López Como para Manolo Sanchís Estación entre Víctor Valdés Y Cristiano Ronaldo Que va a dar que hablar Sin duda alguna Sigue Cristiano Ronaldo Deja la pelota atrás Va a llegar para Xavi Alonso Abre Xavi Alonso Hacia Callejón Con él a Vidal El centro de Callejón Muy demasiado fuerte No más que un centro Fue un tiro El disparo De Callejón Allá Desde el lado derecho Una de las caras nuevas Del Madrid Un hombre que En realidad Vuelve al conjunto blanco Aunque él no estaba En el primer equipo Y ahí vemos El tiro de Callejón Que se ha ido fuera Sale Guardiola Del banquillo Ahí está también Mourinho Protestando Por la decisión De Teixeira En la acción Entre Víctor Valdés Y Cristiano Ronaldo Es Keita Abre Keita Para Vidal Ahora Intentaba irse Alexis Que se ha ido al otro lado Se ha ido Alexis A la izquierda Pedro está aquí En el lado derecho Cae Alexis Falta a favor del Barça Minuto 40 Casi 41 Vamos a tener la oportunidad De seguir todas las incidencias Posteriores al partido Vamos a comentar Lo que ha sucedido Hasta el momento Todavía quedan aquí 5 minutos Y escucharemos a los protagonistas Es Messi El que ha jugado con Pedro Avanza Pedro Pedro Y Pepe Sigue Pedro Cae Pedro Marcelo Y Teixeira Dice que sigue el juego Otra jugada para la polémica Es Cristiano Ronaldo Balón largo de Cristiano Ronaldo Hacia Piqué Con él Estaba Higuaín Va a llegar la pelota Víctor Valdés Se levanta Pedro Que está ahí en el área Del Real Madrid En esa acción En la que ahora Los que han protestado Han sido los jugadores Del Barça Partido roto Por completo Intenta irse Alexis Alexis Messi Pedro en el ataque Balón para Vidal A Vidal con Iniesta Este con Xavi Xavi para Keita Es Mascherano el que abre Palota para Pedro Que está aquí ahora En este lado derecho De nuevo el central argentino Un jugador que está jugando Como central Ya lo hizo muchas veces La pasada temporada Es Piqué Con él estaba Higuaín Piqué para Vidal Mueve la pelota El Barcelona Sabiendo que este empate a dos Es un buen resultado Para el Barça Pensando en el partido de vuelta Supercopa se decide A doble partido Cuando ahí está Pedro Que ha jugado para Iniesta Es Keita Keita atrás Juega Xavi Lleva un buen rato El Barça tocando el balón Al final lo perdió Messi Metió el pie Carballo Va a jugar Cristiano Ronaldo Pedía falta de Alves El balón para Pepe Con él Xavi Alonso Se equivoca Pepe Que se lo ha entregado a Vidal Este es Keita Mete el pie Pepe Piqué Ahora Keita Y Pepe Se han quedado ahí enredados Balón en poder de Xavi Xavi que juega a la izquierda Para Pedro Por el centro entra Messi Golpea a Pedro Pero El balón amortiguado Le llega a Casillas Yo creo que ahora sí que ya llevamos 4 o 5 minutos En los que Realmente Se nota Se nota El esfuerzo que han hecho En el resto de partido A la altura de temporada que estamos El partido es muy amplio Ahora mismo Desde Messi Que está en fuera de juego Hasta Valdés Hay 60 metros Es una barbaridad Para lo que hemos visto En el primer tiempo Es Marcelo Marcelo con el balón Abriendo para Callejón Callejón para Sergio Ramos Apurando sus últimas oportunidades El Madrid El envío muy alto de Sergio Ramos Pero le va a llegar a Ozil Ahí tenemos a Ozil ante Alves Logra centrar Ozil Ha despejado Iniesta Fuera de banda para el Real Madrid Últimos minutos del partido Vamos a ver lo que va a añadir el árbitro Es Marcelo Marcelo con Higuaín Perdió la pelota Higuaín Se la va a llevar Xavi Balón largo de Xavi Ha habido esa última jugada ahí En el área del Barça Estación Entre Pedro y Marcelo Penalti Para Gerard López Penalti Claro Igual que en la otra área Hubo el contacto de Víctor Aquí también se ve que arma el pie Y las jugadas claras de penalti Bueno pues otra acción polémica Es la opinión de Gerard Luego escucharemos a Manolo Sánchez No se te ha dado tiempo a ver la repetición Estabas ahí pendiente del juego Pero luego te dejaremos verlo Por supuesto a ti Y a todos los espectadores De Televisión Española Esas dos últimas acciones polémicas Del partido La de Marcelo con Pedro Y la previa de Víctor Valdés Con Cristiano Ronaldo Gerard ha visto penalti en las dos Y Manolo Sánchez ha visto penalti En la de Víctor Valdés En esta de momento Silencio estampa No me gustaría ver la repetición Porque me ha pillado Si el juego se para O en todo caso Después de Una vez concluya el partido Para no perdernos ni un detalle Tendremos la oportunidad de ver Esa y el resto de jugadas Que han adornado Este primer partido de la Supercopa Estamos en el 90 Añaden 3 minutos Al tiempo reglamentado Cuando juega Pedro Mete el pie Marcelo Le ha quitado No Dice que es falta Teixeira Dice Teixeira Que es falta de Marcelo Y tarjeta amarilla Por contestar Para Contrao Tarjeta amarilla Para el portugués La primera que ve en España Por la protesta En la acción En la que el árbitro Aquí Ha indicado que había Falta de Marcelo A Pedro Y esa es la acción anterior Del penalti Del posible penalti Si parece que hay Un poquillo de contacto Pero Son jugadas complicadas de ver La opinión de Manolo Sanchis Cuando va a sacar la falta El Barcelona Minuto 46 Ahí está Messi Junto a la pelota Un poquito más atrás Alves Falta favorable al Barça Otra vez todo el Madrid Atrás Menos Cristiano Ronaldo Es Xavi Xavi atrás Con Iniesta Va a llegar la pelota Para Alves Alves dentro Buen pase de Alves Ahí llega Alexis Alexis atrás Ha tocado Marcelo Que llegó al despeje Saque de banda Para el Barcelona Hemos consumido Casi dos minutos De los tres Del tiempo añadido Estaremos con todos ustedes Más allá de la medianoche Estaremos casi hasta Las doce y media Para comentar Todo cuanto ha pasado En este partido Y escuchar a los protagonistas Cayó Zil Falta a favor Del Real Madrid Ahora Teixeira Va a sacarle Tarjeta amarilla Alves Por la falta Vamos a ver ahí Cómo llega Alves La falta Ozil Tarjeta amarilla Para Alves Ahora el que protesta Es Guardiola Máxima tensión Es un Madrid-Barça Está la Supercopa En juego Y de momento Contablas Empate a dos Alves amonestado Como lo fue Anteriormente Alexis en el Barça Marcelo le dice a Casillas Que mande la pelota arriba Es Cuentrao Cuentrao dentro Buscando Higuaín Ahí intenta controlar Higuaín Va a despejar Piqué Que se quita la pelota Encima El balón de Piqué Va para Carballo Apenas unos segundos Para el final No sé si va a ver Tiempo para una última jugada Casillas Carballo Está en ámbito Mirando su reloj Otra vez Carballo Casillas El público le dice a Casillas Que levante la pelota Aunque se la ha entregado a Xavi Este es Iniesta Al final ha perdido Y el balón en Madrid Juega Iniesta Y se acabó Se acabó el partido En el Bernabéu Empate a dos Real Madrid 2 Fútbol Club Barcelona 2 Todo abierto Para el encuentro de vuelta Que se jugará el miércoles Que viene en el Camp Nou Partido que también podrán seguir En directo en la 1 A partir de las 11 Comienza el partido Desde las 10 de la noche Aquí en la 1 de Televisión Española Justo después de la segunda edición Del telediario Con toda la previa En el Camp Nou Hemos llegado al final Se van los jugadores De los dos A ministry A Mandel Navarro A Mandel Navarro A Mandel Navarro Gracias por ver el video.